Vive Radio, son las 10 de la mañana, Valladolid 99.9 Son las 10 de la mañana y como decíamos, seguimos en Vive Valladolid, todavía tenemos dos horas por delante de mucha, mucha fiesta y también de mucha música, pero antes vamos a por un repaso a la actualidad de hoy, miércoles 6 de septiembre. Detenido en Mojados tras saltarse un control de la Guardia Civil con un coche robado y sufrir un accidente. La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Mojados a un joven de 19 años de edad por los delitos de robo de vehículo y contra la seguridad vial por sustraer un vehículo y accidentarlo durante su huida. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 2 de septiembre, mientras la Guardia Civil realizaba un control preventivo en Mojados. En el mismo, los agentes observaron un vehículo con una actitud sospechosa, por lo que hicieron comprobaciones verificando que dicho vehículo figuraba como sustraído. Carnero considera de sentido común la propuesta del PP y Vox de recuperar el pago en metálico en los autobuses. El alcalde de Valladolid calificó de sentido común la propuesta que el PP y Vox llevará al próximo pleno para que se vuelva a pagar en metálico en los autobuses de Aubasa. Nosotros podemos pagar a través de los sistemas online porque estamos familiarizados con ellos, pero en muchos casos nuestros abuelos y padres no, y también tienen derecho a subirse al autobús, decía Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid. Y seguimos con Aubasa porque la compañía trasladó a 200.000 personas durante el primer fin de semana de ferias en Valladolid. Según informó la empresa, que durante estos días ha prolongado la jornada al 20% de su plantilla, que actualmente está compuesta por 368 conductores y 20 trabajadores del área de movimiento, hasta que finalicen las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, Aubasa amplía el horario de sus líneas ordinarias hasta las 11 de la noche y el servicio búho estará disponible hasta las 4 de la mañana. El Ayuntamiento y Ecoembe se instalan 17 contenedores amarillos en las casetas de la acera recoletos para fomentar el reciclaje. Han trasladado estos 17 nuevos contenedores en la zona de las casetas que se sumarán a los 1.200 que ya hay instalados en las calles de la ciudad para fomentar el reciclaje de envases entre los titulares de los puestos y los visitantes de las ferias de la Virgen de San Lorenzo. La Corrida de Rejones de Valladolid se celebra hoy debido al temporal. El Ayuntamiento ha informado que se ha reprogramado para hoy, 6 de septiembre, la Corrida de Rejones que estaba prevista que tuviese lugar el domingo debido a las lluvias ocasionadas por el temporal Dana. Y por último, la Junta apoya la propuesta de la Comisión Europea de flexibilizar la norma de protección del lobo. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha manifestado su apoyo a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de flexibilizar la norma de protección del lobo, tras reconocer la mandataria europea que algunas concentraciones de lobo son un verdadero peligro para el ganado y las personas. Y son ya las 10 y 4 minutos y nos vamos a acercar hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión para el día de hoy. Buenos días, Marta Alarcón. Muy buenos días. En la provincia de Valladolid tendremos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas sin descartar calima en niveles altos. Las temperaturas máximas subirán alcanzando los 28 grados. En Valladolid, Medina del Campo y Tordesillas, y el viento será flojo variable en general, que tenderá a establecerse de componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Marta Alarcón. Ahí está esa previsión para el día de hoy, que volveremos a escuchar a las 11 de la mañana. Y nosotros seguimos, como comentábamos al principio, hasta las 12 estaremos aquí con mucha fiesta, con mucha música, porque hoy es miércoles. En Vive Radio Valladolid, en Vive Valladolid, los miércoles hay música, hay tocadiscos, hay dedicatorias y hay recomendaciones musicales. ¿Cómo hacer para que pongamos la canción que quieres escuchar hoy? Pues es muy fácil. Envíanos un audio por WhatsApp al 626-3262-46. O también queremos hablar contigo en directo, porque sabemos que nos escuchas al otro lado, pero queremos también escucharte a ti. Llámanos al 983-45-05-53, 983-45-05-53, y dedícanos una canción o dedícasela a quien tú quieras. De momento, seguimos adelante con las fiestas y nos vamos a acercar hasta la Federación de Feba Peñas. En nada, en unos minutos. ¡Gracias! 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 Muchas de las actividades de las que podemos disfrutar estos días están organizadas por diferentes instituciones, tanto Ayuntamiento como Coordinadora de Peñas, o también Feba Peñas. Es otra de las organizadoras de muchas actividades de este programa de Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Hablamos ya con Javier Cuesta, presidente de Feba Peñas. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Lilia. Bueno, días pasados ya muchas actividades. Hoy es miércoles. Ya hemos podido disfrutar desde el viernes de muchas cosas programadas. ¿Qué tal ha sido? Un balance de lo que ya ha pasado y luego ya hablaremos de lo que está por venir. Bueno, pues de lo que ya ha pasado, yo creo que las actividades que hemos tenido se han desarrollado con bastante éxito de público. Aunque tuvimos un pequeño inconveniente el sábado, tuvimos que suspender alguna por las previsiones que había de lluvia, que luego no se cumplieron. Pero a pesar de eso, yo creo que el programa va transcurriendo bastante bien. Bueno, eso pasó, nos pasó a todos el sábado y el domingo. Muchas actividades canceladas, pero no se puede hacer nada en contra del tiempo. Afortunadamente, esas lluvias ya quedaron en el pasado y sí que es verdad que tenemos por delante ya varios días, todavía hasta el domingo, para poder disfrutar de muchas otras en las que seguramente sí que nos acompañe el tiempo. Mañana jueves, día 7, empezamos a las 6 de la tarde con juegos autóctonos y actividades interpeñas, ¿no? Eso es. Mañana jueves tenemos un, por así decirlo, un pequeño aperitivo para ir empezando el fin de semana con unos juegos autóctonos interpeñas y música con unos DJs, para ir retomando otra vez el pulso a los días grandes. Sí, bueno, como Bermú está muy bien para empezar ese fin de semana, como aperitivo está muy bien. En esos juegos autóctonos, ¿qué actividades podemos encontrar? Pues son, podemos decir, lo hemos llamado autóctonos, autóctonos, pero son más bien populares. Pues serán juegos como carreras del pañuelo, carreras de sacos, soga tira, ya juegos en esa línea serán. Sí, los juegos autóctonos que todos hemos jugado alguna vez. Y para poder participar en estos juegos, ¿hace falta inscribirse en algún sitio? ¿Hay que ser de Feba Peñas? En principio sí, es una actividad que es lo que son los juegos, en principio son para las peñas de la federación, el espectáculo musical no, eso está más abierto a todo el mundo. Pero vamos, yo creo que si alguien tiene interés en participar, tampoco creo que hubiese mucho problema. Bueno, es un espectáculo musical que está amenizado por DJ Carni y también amigos. Eso es mañana a las seis de la tarde, pero es que a las siete y media tenemos un concurso de tortillas. Esto sí que suena muy rico. Eso suena muy rico. Sí que comentar que esa sí que es una actividad, por así decirlo, cerrada, porque no tendríamos capacidad para abrirlo al público en general, porque alguna vez lo hemos hecho y se nos desborda todo. Durante esa actividad sí que seguirá haciendo el espectáculo musical porque va a estar toda la tarde. Bueno, es la edición número 17, o sea, ya lleváis varios años disfrutando de estas tortillas. ¿Cuánta gente participa en este concurso? Pues teniendo en cuenta que es día de diario y demás, pues aproximadamente nos solemos juntar cerca de 200, 300 peñistas aproximadamente. ¿Y todos lleváis una tortilla? No. Pero sí, todos lleváis la boca, ¿verdad? Sí, por así decirlo, en un concurso, no me acuerdo ahora cuántas lleva cada peña, me parece que se llevan cinco por peña y luego hay un jurado y las va apuntando. Tortilla clásica y tortilla no clásica, que pueden ser rellenas, de muchos estilos. Más que nada es bueno para juntarnos y pasar un rato divertido porque en realidad luego por lo que es la cata de tortillas es algo, con tanta gente, pues un poco simbólico. Sí, se toca un trocito muy pequeño, ¿no? ¿Qué tortilla suele ganar? Vamos a abrir aquí un melón. ¿Suele ganar tortilla con o sin cebolla? Bueno, pues ese es un tema muy peliagudo. Sí, sí que lo es. Yo personalmente con cebolla. Con cebolla. Le da otro sabor, pero claro, en los gustos... Ya, no hay nada escrito, ¿verdad? Pero suele ganar ese jurado, vota más con o sin cebolla. Pues yo creo, y viéndolo así un poco desde fuera, que no se suele decir cuál tienen y cuál no tienen. Yo creo que para evitar ese tipo de polémica no se omite, pero en mi opinión yo creo que suelen ganar las de con... Las de con cebolla. Bueno, pues ahí queda abierta ese tema, que es verdad que divide mucho a la sociedad y bueno, me he atrevido a traerlo aquí a mí de Valladolid. Bueno, el viernes también es el día grande, hay muchas actividades y es que a las 10 de la noche es un concierto del décimo aniversario de Feuda Peñas. Me imagino que es la actividad más importante para este año en vuestra peña, ¿no? Pues este año sí, hemos querido buscar algo diferente, algo un poco más especial, por ser el décimo aniversario de la federación. Y entonces, pues hablándolo en la reunión y tal, dijimos, pues mira, pues es un concierto, venga, ya que entremos, vamos a ver si podemos traer a fulanito, a este, al otro, y alguien comentó, oye, dice, pues hay un grupo que igual conocemos todos, que se llama Obús, y que también están de aniversario, que cumplen 40 años. Y dijo la gente, pues fenomenal, vamos a ver si podemos contar con ellos. Y así surgió un poco el cartel del concierto del aniversario. Luego hemos ido en diversas reuniones, en diversas votaciones, pues votando a ver, oye, pues qué, ¿cómo completamos más la jornada? Y entonces, pues vamos a contar, porque al final va a empezar a las nueve. Ah, no empieza a las diez, ¿no? Porque en el programa viene a las diez. A las diez, lo hemos adelantado una hora. Vale, a las nueve de la noche, en las pistas deportivas de las Moreras. Correcto, en las pistas deportivas de las Moreras, empezaremos con una sesión de DJs, con Silvia y José, que son bastante conocidos en la ciudad, porque regentaban unos locales en Cantarranas, el Trastero, el otro Trastero. Y bueno, pues desgraciadamente para todos se cerraron, y entonces pues hemos decidido hablar con ellos, entonces van a estar poniéndonos durante una horita, pues música de la que ponían en sus locales. ¿Y cómo ese cambio de horario a qué se ha debido? Pues a la ampliación se ha debido precisamente por eso, por dar cabida, porque al principio íbamos, la idea era pues poner un poco música de ambiente, para ir abriendo un poco de boca de cara los conciertos. Y se nos ocurrió, dijimos, oye, si lo hacemos así, pues en lugar de poner música de ambiente, alguien que la ponga, que esté allí físicamente, no que sea un disco. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo así. Entonces, empieza a las nueve con esa actuación, y luego los conciertos sí que empiezan a las diez. Que es la banda Obus, son los que empiezan a las diez de la noche. ¿Va a haber también más gente en ese escenario, más artistas a partir de las diez de la noche, o es Obus únicamente? Sí, a partir de las diez antes de Obus, va a tocar una banda que tiene componentes, y tiene cierta vinculación con Valladolid también, que se llama Sinaya. Después de Sinaya, aproximadamente, creo que es doce menos cuarto, una cosa así, empezará el concierto de Obus. Y luego, a partir de las dos de la mañana, tenemos también otra sesión de música, como no puede ser de otra manera, viendo el cabeza de cartel, pues una sesión de música rock y heavy metal, a cargo de DJ Diego Six. Bueno, pues sí, la verdad es que mucha música, por parte de la federación, de la que vamos a poder disfrutar todos, en esas pistas deportivas de las morelas, que recordamos, están en el paseo de Marcelino Martín, en el catarro, mucha música y mucho rock. El sábado también, si ya pasamos a las cinco de la tarde, hay un encuentro de motocicletas y ciclomotores clásicos. Primero hay un encuentro, y luego a las seis y media, esas motocicletas y esos ciclomotores arrancan, ¿no?, por el centro de Valladolid. Eso es. O sea, a las cinco, pues hay un encuentro, estarán allí aparcadas las motos y las motocicletas, pues para todo el que quiera verlas, para el que quiera hablar con los dueños, para que hablen entre ellos y comenten, y luego a partir de las seis y media, pues habrá una ruta por el centro de Valladolid. Bueno, esa concentración de motocicletas y ciclomotores, ¿se va a congregar en la calle Andrés de la Orden? Que también al día siguiente y de ahí también salen esas motocicletas, salen esa ruta. ¿Cuál es la ruta que está programada que estos ciclomotores clásicos recorran? Pues así resumiendo un poco, salen de allí, creo que pasan, no sé si se le ha ido a la vuelta, ya me pierdo un poco, sé que pasan por la Plaza de San Pablo, por la Plaza Mayor, por las Moreras, por Plaza de la Universidad, no, perdón, Plaza Mayor, Plaza España. Plaza España. Sí, porque tengo en mente el recorrido que teníamos antes de que esas zonas fuesen peatonales, entonces, claro, lógicamente no pueden ir por ahí. Se ha cambiado, se ha cambiado este año. Sí, se ha cambiado un poco y sé que se pasa por San Pablo, Plaza España, Plaza de Zorrilla, Pasísa de la Católica, San Pablo, Plaza de la Universidad. Bueno, mucho recorrido por el centro, que si nos encontramos allí vamos a poder ver esta ruta de motocicletas y ciclomotores clásicos, que aunque no vayamos al encuentro, pues disfrutaremos de ellos por las calles de Valladolid. Y luego también a las nueve de la noche hay otro conciertazo de Feba Peñas de la décima edición, que es Villinoise, Seis Cafés y Cyber Rocks, que también estarán en la calle Andrés de la Orden. Eso es. Eso es. Digamos, no es tan espectacular de nombre como el concepto del aniversario, pero es un evento al que tenemos mucho cariño, porque desde el principio apostamos por música, por bandas de Valladolid y alrededores, que hace diez años realmente en las fiestas tenían poca cabida y menos de estilos más cercanos al rock apenas aparecían en los programas de las fiestas. Y dijimos, bueno, pues vamos a ese hueco que falta, digo, pues podemos ocuparlo nosotros. Claro. Y desde entonces vamos contando pues con bandas principalmente de Valladolid, de la provincia o incluso alguna de Castilla y León hemos llegado a tener. Suelen ser principalmente de rock, pero en cualquiera de sus estilos, sea rock, pop, rock, folk rock, o sea cualquiera de ellos. Bueno, sí, y por supuesto pues apoyando a esos grupos de Valladolid y bueno, como decías de Castilla y León, que tenemos muchos y muy buenos. Eso es. Entonces hay que darles un poco de visibilidad. Si no se lo damos aquí, pues malamente se lo van a poder quedar también fuera, si no les valoramos primero nosotros. Claro que sí. Y ya el domingo es el último día de fiestas. Llegamos cansados probablemente nuestros cuerpos, nuestra mente habiendo disfrutado mucho, también esperando ya las fiestas del año que viene, pero a la una en la zona centro habéis organizado un pasacalles con la peña comuneros, con dulceneros de la Atalaya. Eso es. Es un poco, bueno, 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 sí, una forma de despedir las fiestas y que se haga un poco más, más divertida. Entonces, pues esta peña lleva algunos años organizándolo por su cuenta y desde hace creo que son tres o cuatro años lo incluimos también dentro del programa de la federación. Ya porque también para dar un poco cabida a la música tradicional de Valladolid y de Castilla y León, pues como son las cajas, los tamboriles, las luzainas. Claro, claro que sí. Muy de aquí y disfrutando y recorriendo las calles con esa música que nos gusta, que nos gusta mucho ese pasacalles. Bueno, Javier Cuesta, presidente de FEBA Peñas, muchísimas gracias por atendernos, que disfrutéis mucho de los días que aún están por llegar y de ese concierto grande que va a tener lugar el viernes. Pues muchas gracias a vosotros por habernos dado visibilidad y por haber podido explicar un poco qué es lo que nos queda de programación para esta semana. Genial, Muchísimas gracias Javier, un saludo. Muchas gracias, un saludo. ¡Vamos a la historia! ¡Vamos a la historia! ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues antes de hablar con Feba Peñas, hemos escuchado a Nervo, que estarán esta noche en la Plaza Mayor a partir de las diez y media. Y ahora escuchamos, sí, a Obús, que estará mañana, no, mañana no, el viernes, estará en el paseo de Las Moreras. Y ahí vamos, Obús, con Vamos Muy Bien. ¡Gracias por ver el video! 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 y vamos a hablar, si te parece, con esta pequeña la vamos a preguntar. Oye, hola, ¿tú cómo te llamas? Laura. Laura, ¿te está gustando la feria? Sí. ¿Dónde te has montado? A ver. Sí. ¿En qué atracciones te has montado? ¿En la Noria? Sí. ¿Y qué te gusta de la Noria? ¿No va muy rápida? No. ¿Y dónde te vas a subir ahora? En este. ¿Y qué hay ahí? A ver, ¿en el columpio o en los coches? ¿Qué te gusta más? En el columpio. ¿El columpio? ¿Y no te da miedo? ¿Nada de miedo? ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Cinco ya? Pues a disfrutar. ¿Cómo te llamas? ¿En el aire? ¿Te está gustando la feria? Sí, bastante. ¿Te has montado ya en algún sitio? Sí. ¿En cuál? ¿Cómo se dice? En el Megara Bros. ¿Cómo se llama? ¿Y te ha gustado o no? Bastante. He visto la muerte 40 veces. ¿A ti te ha gustado? ¿Has pasado tanto miedo? Bueno, no tanto. ¿Dónde te quieres montar? A ver. No sé, la verdad. ¿La Noria, por ejemplo? ¿O te da miedo eso? No. ¿Los coches de choque no te gustan? Sí. ¿Sí? ¿Y a ti qué te gusta? A ver, que tú eres más pequeñito. ¿Qué te gusta a ti? Los coches de choque porque también son de pequeños, de cuatro años y yo tengo cuatro años y... ¿Ya te montas tú solo o te montas con tus papás? No, no, no. Solo. ¿Solo? Solo. Eres muy mayor entonces, ¿eh? A ver, ¿cómo suena eso que has comprado ahí? Bueno, pasarlo bien. Gracias. De nada. Un poquito para arriba y ahora para abajo y ya está la rueda girando y los corazones palpitando. Que le tocará y a vea le acaba de tocar un satisfoyer. Y cuando te pregunte y dónde te ha tocado, tú tienes que decir, en la tón volando ojitos y dónde te ha tocado, cómo te lo vas a pasar, la alegría, la emoción de jugar y de ganar. ¿Qué te ha tocado? Eh... Quiero que es para cagar el mechero o algo así. ¿Te lo vas a pasar también, como decía o no? Divertidísimo, oye. ¿Lo vas a estrenar hoy o lo vamos a esperar un poco? Que está bien o bien delante. Otro día. A disfrutarlo. Gracias. Y nos acercamos hasta uno de los lugares míticos en estas ferias de Valladolid con Juanma de la tón volando ojitos. Juanma, te acabo de ver que acabas de regalar un satisfoyer. ¿Qué se hace con un satisfoyer? Cuéntanos. Pues disfrutar. Este año tenemos masculinos y femeninos. Si es una chica le damos femenino y si es un chico le damos masculino. Oye, ¿qué tiene la tómbola de ojitos? ¿Qué tanto gusta la gente? Pues tiene que todo el mundo sale contento y damos una forma de diversión, de se lo pasan bien, ese ratito de cooperar con ellos, ellos participan también y eso es lo que gusta. ¿Qué podemos conseguir aquí en esta tómbola? ¿Qué se puede llevar la gente? ¿Qué se puede llevar? Pues patinetes, Playstation 5, se pueden llevar las minimotos, todos los premios, absolutamente todos, salen en la tómbola. Llevarás muchos años, toda la vida prácticamente con esto, pero ¿qué te han dado las redes sociales? Ahora que todo el mundo te conoce a nivel nacional, ¿notas ese cambio que la gente viene a verte y acercarse a estar aquí en la tómbola? Sí, lo notamos, gente que ciudades que no vamos y vienen que vengo desde Cuenca y quiero para verte nada más que te he visto en las redes sociales y en cualquier sitio donde estemos, se está, las personas de 15, 17 años jóvenes que normalmente no juegan en la tómbola, no jugaban, ahora vienen a jugar a la tómbola. Y si yo te digo Juanma, ¿y dónde te ha tocado? En la tómbola, antojitos, muy bien. Gracias, Juanma. Bueno, pues aquí está, la tómbola, antojitos, para disfrutar todos los días en esta Feria Valladolid. Hay que visitarla, porque Juanma es un auténtico crack y como dice mucha gente joven, también de todas las edades, participando aquí, mira. Y ahí está la rueda girando y los corazones palpitando, que le tocará y te acaso. Y comenzamos la conexión, este reportaje, en las atracciones de la Feria Valladolid, escuchando la sintonía mítica del domingo en los coches de choque. Y la vamos a despedir a bordo de un coche de choque. Está Diego Rivera a los mandos. Tengo que confesar de que estoy pasando bastante miedo, porque están todos los chavales con una furia tremenda. No ven más que darnos golpes. Diego con las dos manos al volante, con el cinturón puesto, conducción responsable. Y la verdad es que esta es una de las atracciones míticas. La autopista El Sella, lo recomendamos. Además, han sido muy amables con nosotros, permitiéndonos despedir la conexión desde aquí. Nos saludan los chavales. Diego, ¿cómo lo ve? Me encantan a mí los coches de choque. Sobre todo, pasé dos épocas en mi vida en las que buscaba no chocarme. Y ahora que yo creo que ya hemos llegado al momento de ir a por la gente, ¿no? Sí, pero tengo que decir que los chavales vienen a por nosotros. Quiero entrevista esta gente. Quiero entrevista. Voy yo con el micrófono en la mano, porque Diego está conduciendo. Y ya sabemos que solo se puede conducir con el manos libres, Diego. Pero cuidado, si has dado al chaval más pequeño, ¿no te da vergüenza? Nada, ninguna. Aquí con el cinturón vamos a tupe a por todos. Pues aquí vamos a despedir esta conexión. Al bordo de los coches de choque, junto a la Casa del Terror. También estamos al lado de diferentes zonas donde se pueden consumir alimentos, churrerías, bocadillos. Marcha atrás, circulando. Diego nos está poniendo en peligro. Así que nada, Lidia, oyentes de Vive Radio Valladolid. Si seguimos vivos, tendréis la oportunidad de escuchar este reportaje que seguro que merece la pena. Aquí, en la Feria Valladolid, invitamos a todo el mundo que se acerque. Y además, el miércoles, el Día del Niño, donde las atracciones están más baratas y van a poder disfrutar de todo. Dale, Diego, dale caña. Más duro que para el seguro. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la atracción era bueno. Iba subiendo la rampa, andando hacia la taquilla. Y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allá estaba tú, con tus melenas, vientos, latinos, de bote. Y allá estaba tú. Allá estaba tú, con tus superniquí, destirantes, brillantes. Y allá estaba tú, con el tabaco, al hombro, camiseta blanca. Y allá estaba yo, allá estaba yo, vaquero apuntaos y botines de punta. Allá estaba yo. ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de choroba? No la quería asustar como asustaba a las otras. Fui a por ella y la dije, cielo, monta conmigo. Y ella me dijo, de acuerdo, parece un buen chico. No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza. No la podía mirar directamente a la ceta. Así empecé a chocar violentamente a los otros. Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro. Ayer estaba tú, con tus melenas, vientos, platinos, revolte y ayer estaba tú, ayer estaba tú, con tus superniquí destirantes, brillantes y ayer estaba tú, ayer estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca y ayer estaba yo, ayer estaba yo, banquero ajustado y botines de punta, ayer estaba yo. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque, ayer estaba tú, con tus melenas, vientos, platinos, revolte y ayer estaba tú, ayer estaba tú, con tus superniquí destirantes, brillantes y ayer estaba yo. Y ayer estaba tú, ayer estaba tú, ayer estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca y ayer estaba yo. ¿Quieres pasar unas fiestas increíbles? Ven a Balsur los días 5, 6 y 7 de septiembre a disfrutar de la música del Balsur Fest, los pichas, los del lío y happening. ¿Qué? ¿Te apuntas, no? Balsur, crecemos con Valladolid. Desde las residencias de personas mayores Clecevitam en Valladolid, os deseamos unas muy felices fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Si quieres conocernos, visita la web www.clecevitam.com o llama al 900-802-103. La mejor feria taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid. Con Morante de la Puebla, El Juli en su año de despedida de los ruedos, Emilio de Justo, Roca Rey, Manzanares, los toros de Vitorino Martín y mucho más en una feria taurina única. Además, final del Campeonato Mundial de Cortés con los mejores especialistas del momento. Compra las últimas entradas en las taquillas de la Plaza de Toros y en tauroemoción.com. Valladolid, una feria taurina de primera. Estas fiestas de Valladolid ven a Feria, el gran espacio de ocio y compras. Tu feria de muestras de siempre con un aire renovado. No te pierdas el ya tradicional Festival de Food Tracks o el Showroom Fantasía Mundo de Sueños. Y por supuesto miles de artículos, vehículos nuevos y de ocasión, mueble, caravaning, alimentación. Visítanos del 6 al 10 de septiembre en Feria de Valladolid. Entrada gratuita. San Antolín en Medina del Campo. Fiestas patronales del 1 al 8 de septiembre. Encierros mixtos declarados de interés turístico nacional los días 2, 3, 4, 6 y 8 de septiembre. Ven a disfrutar también de sus actuaciones y música en directo para todas las edades. Y no dejes pasar la feria de día y de noche. Disfrute de una buena tarde de todos en Valladolid. Pero no olvide deleitarse con un Verdejo 2022 de Chencho Gómez. En sus aperitivos, en sus comidas, en sus reuniones de amigos y empresas. Tenga siempre a mano un Verdejo 2022 de Chencho Gómez. Un vino con denominación de origen rueda y criado en Santius de San Juan Bautista. ¡Viva la tauromaquia! Vive Radio Valladolid, en el 99.9 de tu FM. Es todo azul La forma de mirarme invierno y sal Tendido de los martes Si aquí se ven Las horas y el encaje Y poco a ti Que vuelvas a acercarte Se acabo aquí Las veces que no te pedí perdón Las veces que te importan Nunca estarás Si no se acaba esto De tirar frente al espejo Las veces que ni tú ni yo No supimos estar Bueno pues un día más el escenario de la Plaza Mayor se va a llenar de música Y hoy habrá muchos artistas para poder disfrutar Comenzamos a las ocho y media con Pau Vegas Que estamos escuchando ya de fondo y además vamos a hablar con ella en nada en unos segundos Y a las diez menos cuarto empieza el Festival Electrónico Internacional Tardamos bastante tiempo en comparación con el resto de artistas asistentes Pero finalmente se anunció que uno de los platos fuertes de las fiestas Iba a ser este Festival Electrónico ¿A quién podremos ver en el escenario? Pues a partir de las diez menos cuarto Actuará el barcelonés Brian Cross A las diez y media las hermanas australianas Nervo Y a las doce menos cuarto le toca el turno a Yves V DJ residente en Tomorrowland Pero antes de este festival como comentábamos y como escuchamos Podremos también escuchar a Pau Vegas que ya está con nosotros Buenos días Hola buenos días Hola buenas ¿Nerviosa? ¿Veíamos ayer en redes sociales que sí? Un poquito Un poquito Un poquito pero tengo más ganas que nervios ahora mismo Esta tarde ya veremos Claro bueno Además es que es un cartel el del día de hoy Con nombres muy 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 importantes Y un honor poder estar ahí ¿no? Tu foto junto a la de ellos Sí totalmente Claro que sí 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 No solo eso sino tocar en la Plaza Mayor Que vamos es un escenario Vamos es un súper honor tocar ahí Sí sí ¿Tú eres de Valladolid? Sí claro sí 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 o sea que He visto todos los conciertos de mi vida Iba ahí todas las noches de las fiestas de Valladolid con mi padre a ver los conciertos Claro Bueno entonces un sueño cumplido ¿Alguna vez estando ahí de espectadora mirabas el escenario y dices Ojalá algún día estar ahí arriba? Claro claro muchas veces Sí sí Y se ha cumplido Es la primera vez que vas a actuar en la Plaza Mayor ¿no? No 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 Ah no He actuado otras veces Con otros proyectos Acompañando a otros artistas Con otras bandas que tuve cuando era más joven Pero como así en solitario digamos O vamos con mi compi Dani Barcala Que vamos a dúo siempre Pues es la primera vez sí Bueno Bueno entonces sí que has estado ya Ya sabes cómo se siente Pero seguramente que cada vez es emocionante ¿no? Y son veces distintas Exacto Estás con gente diferente Y son ocasiones diferentes ¿no? Sí 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 Es igualmente súper emocionante vamos ya te digo Bueno ¿Qué vamos a escuchar esta noche? A partir de las ocho y media en la Plaza Mayor Pues mira vamos a escuchar Vamos a tocar algunas de las canciones Que tenemos Que saqué en el EP Esperanza y Ruina este febrero Y esta canción que acaba de sonar Que se llama Es Todo Azul Y es el último single que he sacado antes del verano Y bueno algunas otras canciones que saqué antes del EP Bueno no sé un repertorio así más o menos pequeño Pero que creo que cuadra bien con esta noche Y que es interesante Y bueno a ver qué pasa Me hablabas que ya habías estado en la Plaza Mayor Con otras Con otros grupos ¿Estás activa en otros grupos ahora mismo en otras bandas? ¿O simplemente estás en Pau En Pau Vegas junto con tu compañero Dani Barcala me has dicho ¿no? Sí exacto Pues mira estamos con mi proyecto bastante a tope Componiendo para el siguiente disco y así Pero yo toco con otros proyectos Con otros artistas El año pasado estuve allí también en la Plaza Mayor Acompañando a Maya Y bueno pues sí 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 claro Esto tiene que ser así Compaginarlo con otras cosas lógicamente Bueno vamos a conocer un poco más Vamos a conocerte un poco más a ti No sé cuánto No sé si se puede decir Pero ¿cuántos años tienes? Tengo 30 30 Bueno mira somos quintas Mira perfecto Sí sí somos quintas ¿Y llevas toda la vida dedicada a la música? Pues sí La verdad que sí Que cuando estaba ahí en Valladolid Puesto que en muchas bandas En muchos proyectos Y estuve estudiando música Pues hasta hace pocos años Que terminé la carrera y así Y siempre me he dedicado a Siempre me he dedicado a esto la verdad Bueno pues nada siempre Conciertillos en el Cafeteatro Ahí en Valladolid Tú sabes Sí Bueno que yo comentaba Que ayer veíamos en las redes sociales Que sí que hablabas de esta Plaza Mayor Pero para quienes no te sigan ¿Cómo podemos? ¿Cuáles son tus perfiles? ¿Cómo podemos hacerte un pequeño seguimiento Para no perderte? Pues mira ahí en Instagram En Facebook TikTok Todas esas cosas Soy Paula Vegas V Y se puede seguir por ahí Todas las cosas que voy haciendo Y publicando en Spotify El proyecto es Se llama Pau Vegas Y nada Y ahí vamos subiendo Toda la música En todas las plataformas digitales Bueno es que ahora es importantísimo Estar activo en todas las plataformas Porque aunque sí que haya mucha gente Que te conozca de los conciertos Las redes sociales A nivel musical Son un altavoz muy importante O no tanto Sí, yo pienso que sí Que es una manera De promocionar Lo que haces De estar De estar activa Y bueno Como diría Actualizándote También No sé si es bueno o mal O qué Pero bueno Enseñas otras Otras partes Que también le interesan A la gente ¿No? Por ejemplo Nosotros siempre intentamos Como mostrar cosas Pues de los ensayos O los aparatos que llevamos O ¿Sabes? No sé Otras cosas que a lo mejor Le pueden interesar Al público Es otra manera De acercarte también Un poco más didáctico También ¿No? Sí Puede ser Sí, sí No sé si Si es divulgación O qué es Ya te digo Yo tengo ahí un poco De amor-odio con las redes La verdad Entonces Nunca sé Cómo Cómo Se tiene que afrontar esto Sí, bueno Tienen un Tienen doble filo ¿No? Total Sí, sí Totalmente Bueno Sí que me comentabas Que antes veías Los conciertos Con tu padre En la Plaza Mayor Hoy ¿Tu padre va a estar Abajo viéndote O va a estar Subido atrás En el escenario? No Yo creo que abajo Arriba no se escucha nada Arriba no Arriba no mola Ver los conciertos Hay que verlos desde abajo No se disfruta igual Quiero que se pongan abajo Exacto Sí, sí, sí Claro Claro, claro Pues nada A ver si A ver si tienes suerte Y les tienes localizados ¿O prefieres no verlos? Me da igual Me da igual La verdad No me importa verlos Si los veo Los miro así una vez Pero tampoco mucho Tampoco te creas Aunque ya sean muchos años Hay veces que esas cosas Pueden poner hasta nerviosa Bueno pues Pau Vegas Muchísimas gracias Por atendernos A Vive Valladolid Ya esta noche Estaremos a partir De las ocho y media En ese escenario De la Plaza Mayor Para acompañarte Y para disfrutar De tu música Y la de tu compañero Dani Barcala Exacto Genial Pues muchísimas gracias Nos vemos Nos vemos esta noche Muchas gracias Nosotros volvemos En nada En unos minutos Que ya vamos a cruzar La franja de la SON A las once de la mañana Desde las residencias De personas mayores CLECEVITAM En Valladolid Os deseamos Unas muy felices fiestas De la Virgen de San Lorenzo Si quieres conocernos Visita la web www.clecevitam.com O llama al 900-802-103 Estas fiestas de Valladolid Ven a Feria El gran espacio De ocio y compras Tu feria de muestras De siempre Con un aire renovado No te pierdas El ya tradicional Festival de food trucks O el showroom fantasía Mundo de sueños Y por supuesto Miles de artículos Vehículos nuevos Y de ocasión Mueble Caravaning Alimentación Visítanos del 6 al 10 de septiembre En Feria de Valladolid Entrada gratuita Durante las fiestas De Valladolid Y a través de los sabores Y el ambiente festivo Las casetas regionales Te transportarán A esas vacaciones Que tuviste A las tardes con amigos A tu infancia Despertando tus sentidos Con la gastronomía Más típica De cada región española O provincia de Castilla y León Al mediodía Por la tarde O por la noche Podrás visitar Las casetas regionales De toda la vida En el aparcamiento Del estadio José Zorrilla Cualquier momento Será bueno Para saborear Las tapas Platos Y bebidas Más representativos Y auténticos De nuestro país Sin salir de Valladolid Fiestas de Nuestra Señora Virgen de Rubialejos En Pesquera de Duero Del 7 al 10 de septiembre Vente a la Subida a por la Virgen Y posterior fregón Y pinchito En la Plaza Mayor El día 7 En colaboración Con las peñas Y bodegas pesqueranas No te pierdas Tampoco sus verbenas Conciertos Y juegos para niños Y mayores Todo ello Del 7 al 10 de septiembre En Pesquera de Duero Feba Peñas Cumple 10 años Y lo va a celebrar Con todos vosotros Gira 40 aniversario El viernes 8 de septiembre A partir de las 9 Entrada gratuita En las pistas De las Moreras Y el 9 de septiembre El clásico conciertazo En la Plaza del Moral Con 6 cafés Filinois Y Svirrox Que no te lo cuentes Miren la información Con Vive Radio Valladolid Con Vive Radio Valladolid Con Lidia Vega Quedan apenas 30 segundos Para que lleguemos A las 11 de la mañana Y todavía nos queda Una hora completa Por delante Hasta las 12 Con mucha fiesta Toros Rock and Roll Que también vamos a A darle un rinconcito Aquí en Vive Valladolid Y además con un homenaje A alguien muy muy conocido Si os gusta el rock No os vayáis Como decía También tendremos toros Nos iremos a unas fiestas De una localidad También muy cercana Aquí en Valladolid Y más tocadiscos Que hoy es miércoles Así que nada Ya estamos de vuelta Casi a las 11